Los políticos profesionales son una manga de ladrones, una manga de sinvergüenzas. Jorge Bonica. ¿Se despierta en Uruguay un movimiento anticasta? ¿Tiene razón Jorge Bonica? Escuchemos algunos fragmentos de sus videos y luego saca tus propias conclusiones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Yo digo las cosas como las siento, no me preparo, no digo voy a decir esto, voy a decir lo otro. Nos afanan en la cara, nos roban en la cara. ¿Quién? Los políticos. ¿Y a ustedes les parece que lo que hacen los legisladores, y voy a dar un solo ejemplo, pero todos hacen lo mismo, como Alfonso Lereté, que se fue a Nueva York, le dieron 5.040 dólares de viático para seis noches en Nueva York. Y devolvió 12 dólares. ¿A ustedes no les parece que hay una presunción de delito? ¿De meterse la guita en el bolsillo que no es de él, en lugar de devolverla? Parece que el señor Petinati cobró 60.000 dólares por hacer un spot y ser la cara visible de Antel. Pero es de derecha, es facho, entonces lo toman. Antes hacían exactamente lo mismo el Frente Amplio. Era con la gente de izquierda, ¿no? Por supuesto. ¿Hasta cuándo vamos a desparramar la plata como la tiramos, la que nos cuesta tanto? Hay gente que está comprando medio kilo de azúcar en un almacén, y estos hijos de puta tiran la plata de esta manera. Es una vergüenza, una vergüenza. A Forlán le pagaron 100.000 dólares la izquierda uruguaya al Frente Amplio para hacer la cara visible en Buenos Aires, en los carteles. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Cuándo nos vamos a aviviar los uruguayos? ¿Cuándo vamos a decir basta de una buena vez, que la plata que nos cuesta tanto pagar en impuestos altísimos, la tiran en estos tarados que se llevan toda la guita? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir? ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Pero vos mezclás... No, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Sexualmente. Lo sabías, Luisito. Lo sabías muy bien. Te hiciste sorprendido con Estesiano. Que dijiste al final una mentira grande como una casa, que te tenían que haber hecho un juicio político por falso y mentiroso, cuando dijiste que no sabías los antecedentes de Estesiano. O en las conferencias de prensa, que dejas entrar a quien querés y no dejas entrar a quien no querés. Esto es la hipocresía más grande de la política. Yo nunca había visto en tantos años tantos hipócritas juntos. Son realmente impresentables. Y lamento de corazón que ustedes y los 15 años del Frente Amplio hayan gobernado nuestro país. Lo lamento de corazón. Lo único que pido, lo único que pido, es que la gente razone, piense, medite, analice y vea qué es lo que va a ser en el futuro. Si son creyentes, recen todos los días, de acá a las elecciones del año que viene, que no haya legisladores del Basta Ya en el Parlamento. Que no haya un senador. Porque si estoy de senador ahí, esto mismo que estoy diciendo te lo voy a decir en la cara si seguís siendo senador. Te lo voy a decir en la cara. Y voy a denunciarlos penalmente. Finalmente, vamos a presentar el miércoles que viene nuestro derecho a petición para que eliminen los 5.000 pesos por mes que cobra cada uno para pagarle el celular. Pobrecitos desgraciados para pagarle el celular. Cobran 16 palos por día. Un senador cobra 16.000 pesos por día. Necesita los 5.000 pesos por mes para pagarse el celular además. Eso es hijo de puta. Porque hay que ser muy hijo de puta, muy mala leche, aprobarte que tenés que cobrar 5.000 pesos más por mes cuando cobras 16.000 pesos por día. Se les terminó la fiesta, muchachos. A ustedes se les terminó la fiesta. Ahora tienen una piedra en el zapato, un grano en el medio del ojete. Eso vamos a hacer los legisladores del Basta Ya. Me entendés que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. O un diputado 12.000 pesos por día. O el presidente de la república 20.000 dólares por mes, 832.000 pesos por mes cobra el presidente de la república. Y hablaba de austeridad, hablaba de cuidar el dinero público y nos prometía que iba a haber una austeridad soberana. Hay que acomodar a José Carlos. Entonces viene la llamada telefónica. Che Luis, si tenemos acomodado a José Carlos, ¿y qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo está de salud? Más o menos, pero la va llevando. Y si lo ponemos de asesor tuyo, Luis Alberto, en el Ministerio del Transporte, ¿qué te parece? ¿Cómo? Claro, ponelo de representante para el departamento de Rocha y 33 ahí cerca. Así no tiene que viajar casi ningún lado. ¿Y cuánto cobra? 185 palos por mes. ¿Cuánto? Bien. Hace una cosa. Espera un año porque está cobrando el subsidio como senador. Porque estos hijos de puta se pagan ellos un subsidio durante un año del 85% del salario. Un año. Cualquier trabajador es unos meses y a la vez. Estos se cobran un año. ¿Sabes cuánto cobró por mes? José Carlos Cardoso. Mucho más, ¿eh? Mucho más. Que no lograron ser candidatos electos y le pagamos un subsidio. 185 palos por mes. Es decir, que José Carlos Cardoso cobró durante un año para reinsertarse a la sociedad. Y se reinsertó. ¿Cómo? Se reinsertó. Se reinsertó siendo empleado del Ministerio del Transporte colocado por Luis Alberto Géder. No tienen gollete, este tipo. Esperaron el año. Así nos afanaba un año para reinsertarse a la sociedad. Así dice el decreto ley de cobrar el subsidio. Y después dijo, terminé el año. Qué suerte que me reinserté la sociedad. Mi amigo Luis Alberto Géder me metió en el Ministerio del Transporte y cobro 185 mil pesos por mes. ¿Sabes hasta cuánto? Hasta que finalice el gobierno. O sea, cinco años lo tienen allá en Rocha, paseando, chupando whisky, chupando mate, paseando, hablando con la gente, haciendo política barata, inmunda, ¿eh? Durante cinco años. Y sin embargo, acá a la vuelta, en el hábitat a la vuelta, están haciendo una colecta para una señora se vaya a operar a Buenos Aires y le faltan 15 mil dólares. 15 mil dólares le faltan. ¿Vos te das cuenta lo que es esto? Tiran la plata por un lado, la roban por un lado, la despilfarran por un lado, y por otro lado, no hay plata para ayudar a una uruguaya para que vaya a salvarse la vida en una cirugía en el exterior. Algo anda mal, muchachos. No tienen vergüenza. Ustedes no tienen perdón de Dios. Son realmente una casta política. Una casta política que hay que exterminar. Que los uruguayos honestos tenemos, de una vez por todas, que meditar, tomar conciencia y sacarlos a goleos en el culo.